Siguiendo sus recomendaciones, Jessica Pistán sugirió un Beer Float con corona y nieve de limón. Vamos a ver qué tal. Lejamos el tarro. Una corona bien helada, obviamente. Y servimos. Y seguimos con una bola de nieve. Si no tienes la madre para hacer las bolas de nieve, pues con la cuchara, la dejamos caer. Le da la ciencia que se derrita un poquito la nieve. Y ahora sí está listo para darle un trago de temprana. Como era de esperarse, la nieve opaque completamente el sabor de la cerveza. Si quieres tomar cerveza, mejor toma cerveza sola. Si no te gusta mucho la Cheve, es una muy buena opción. Sabe muy refrescante. Sabe buena. Sí sabe rico. Pero, este, si lo que quieres es Cheve, mejor darle un puro Cheve. Si quieres variarle un poquito y si andas así como con ganas de probar algo dulce. Espectacular.